Gracias Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia a mi Me vi sin que me vieran Y hablé sin que me oyera Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Sabes que me olvidaste Pensar que ni desprecio Merezca yo de ti Y sin embargo sigue Unida a mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti Gracias Gracias Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia a mi Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Sabes que me olvidaste Pensar que ni desprecio Merezca yo de ti Merezca yo de ti Merezca yo de ti Y sin embargo sigues Unida a mi existencia Y si vivo cien años Cien años pienso en ti En ti En ti Gracias Gracias Bravo Bravo Bravo